Hola. En este video hablaremos sobre la diferencia entre carnero y cabra. Si eres nuevo en el mundo de la ganadería, es posible que confundas estos dos animales, ya que tienen algunas similitudes. Sin embargo, son dos especies diferentes con características distintas. Así que si estás interesado en conocer más sobre estos animales, te invito a que te quedes hasta el final del video. No olvides suscribirte y darle like al video para que no te pierdas nuestros próximos contenidos. Y si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarla en los comentarios. Comencemos hablando sobre el carnero. El carnero es un animal de la familia de los ovinos, también conocidos como ovejas. Es un mamífero de cuatro patas que es domesticado para su uso en la producción de carne, lana y leche. Los carneros son animales robustos, con un cuerpo musculoso y una cabeza grande y curva con dos cuernos que pueden ser largos o cortos, dependiendo de la raza. También tienen un pelaje grueso y una cola corta y gruesa. Por otro lado, la cabra es un animal de la familia de los caprinos. A diferencia del carnero, la cabra es más pequeña y ágil. Su cuerpo es delgado y estilizado, con patas largas y delgadas. Su cabeza es pequeña y puntiaguda y también tiene dos cuernos, aunque estos son más delgados y curvos que los del carnero. La cabra tiene un pelaje más corto y suave que el del carnero y su cola es larga y delgada. Ahora bien, una de las principales diferencias entre el carnero y la cabra es su comportamiento. Los carneros son animales más tranquilos y sumisos, mientras que las cabras son animales más activos y curiosos. Las cabras son conocidas por ser animales inteligentes y juguetones y pueden ser más propensas a escapar y explorar que los carneros. Otra diferencia importante entre el carnero y la cabra es su dieta. Los carneros son animales herbívoros que se alimentan principalmente de pasto lleno. Las cabras, por otro lado, son animales omnívoros y tienen una dieta más variada, incluyendo pasto, hojas, ramas, frutas y vegetales. En cuanto a la producción de leche, las cabras son conocidas por producir leche de alta calidad y con un sabor característico, mientras que los carneros no se usan para producir leche ya que su producción láctea es muy baja. En términos de reproducción, los carneros y las cabras tienen diferentes ciclos de apareamiento. Los carneros tienen un ciclo de apareamiento estacional, que generalmente comienza en otoño. Las cabras, por otro lado, tienen un ciclo de apareamiento continuo y pueden reproducirse en cualquier época del año. Las cabras también pueden tener partos múltiples, lo que significa que pueden dar a luz a dos o más crías a la vez, mientras que los carneros generalmente tienen un solo cordero por parto. En cuanto a su uso en la industria alimentaria, ambos animales tienen un gran valor. Los carneros son criados principalmente para su carne y lana. No se pierdan esta valiosa información y asegúrense de suscribirse, dar like y comentar si tienen alguna pregunta al final del video.